que se va a formar una cooperativa que al final de cuentos nunca se formó, que se llama COFAM. 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 Ajá, sí. Entonces, cooperativas familiares. Bien. ¿Qué función iba a tener las cooperativas familiares? Pues, tener una inversión, ser accionistas, las personas que formaran parte de esa cooperativa, y cuál era la intención de entrar a la cooperativa, era dar un pago, ¿cómo le llamaban? Un pago por participación y formar parte de esa cooperativa, un bono. Sí. Como una inversión, pues. Ah, como una inversión, pero tenía una palabrita. Tiene su término, sí. Sí. Lo menos sería 1.500. Ya tú sabías, entre más quieras ganar, la tienda es un tema. Tenías que aportar más. Tenías que aportar más.